Una importante charla sobre mutualismo va a tener lugar en unos minutos más aquí en el hermoso salón Multivento de los Aceiteros en Puerto General San Martín. Vamos a conversar con una de las autoridades de la Mutual de los Aceiteros, Mutual Ampiaba, contadora Alicia Chávez. Sí, para nosotros hoy es un momento muy importante para esta Mutual, que bueno, que cada día queremos seguir brindando más servicios al trabajador. Así que el hecho de que hoy esté presente la doctora, contadora María del Huerto de Loreto, representante del INAES en la parte de ayuda económica, para nosotros es un avance muy importante. Además, también va a brindar la charla la contadora Mabel Cambeiro, del Consejo de Ciencias Económicas de CABA, Buenos Aires. Lo importante de esto es que todos los trabajadores conozcan lo que es una Mutual, que es diferente a un comercio, a un sindicato, que sepan, que les explique gente que realmente está en el tema, los principios, conceptos y lo que significa una Mutual. La Mutual Ampiaba sigue creciendo en relaciones y servicios. Sí, sí, por supuesto. Hoy tenemos, la Mutual está abierta a toda la comunidad. Los afiliados al SOEA ya tienen los beneficios adquiridos, pero también la comunidad puede empezar a tener esta relación de afiliado con la Mutual. Sí, correcto. De eso se trata. Estamos abiertos a la comunidad. Por supuesto que queremos brindar más servicios, como por ejemplo turismo, nichos y cepelios, y la parte de salud. Así que el servicio que se está brindando es el de farmacia y convenios con comercios locales. Pueden acercarse a la farmacia que los van a asesorar para poder afiliarse, asociarse a la Mutual y contar con el beneficio en los medicamentos y en perfumería. Uno de los servicios más requeridos últimamente son los salones multi-eventos que administran Peaba. Sí, sí, también para las graduaciones. Estamos teniendo mucha... se acerca mucha gente. Muchas gracias. No, por favor, no hay que... No, por favor, no hay que...